Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, hay que recordar que la salud es una de las necesidades básicas y en este país está siendo insatisfecha. Toquemos el caso de Caprecon, que es la principal aseguradora del régimen subsidiado en Colombia. Tiene presencia en 700 municipios. Y en este momento, Caprecon tiene baja gobernabilidad, un gobierno corporativo inexistente. Tiene una realidad compleja. Tiene una medida de vigilancia de la superintendencia. Lo más grave en Caprecon es que los pacientes más vulnerables se encuentran afiliados allí. Como son las familias de clase popular, los desplazados, las personas en proceso de reinserción y la población carcelaria. Caprecon tiene más de 3,5 millones de afiliados. Esta entidad aparece en el top 5 de las EPS más tuteladas del país. El año pasado los usuarios presentaron 118.281 tutelas por falla en la salud. La encabezaron. Primero, la nueva EPS con 13.476 tutelas. Segundo, Comeba con más de 13.000 tutelas. Salucón con más de 12.380 tutelas. Caprecon con más de 10.379 tutelas. En Colombia actualmente existen unas 72 EPS. y el 95% no funcionan. La salud es un verdadero negocio donde el que tiene plata vive y el pobre muere. en el Valle de Cauca han cerrado aproximadamente los tres hospitales y el mejor hospital en el suroccidente del país que es el Universitario del Valle, el departamental, único en el mundo en especialidad de trauma está a punto de ser intervenido. En estos momentos la crisis es caótica. Son los vecinos, los amigos que piden citas en los diferentes EPS y no hay citas y menos para los especialistas. Miles de fórmulas en las manos de los pacientes sin creer en solución. Las filas interminables en esos hospitales quiero decirle, señor ministro, la salud en este momento no necesita de discurso, no necesita de golpe en el pecho, necesita de soluciones prontas y prácticas. Así, y quiero decirle a los la paz se logra en Colombia cuando las necesidades básicas de los más pobres estén satisfechas. La salud es una necesidad básica y está en su peor momento. Queremos que de manera rápida y pronta le metan mano a este problema que afecta casi al 80% de la población. Muchas gracias. A usted, representante, continúa el Partido Verde con sus intervenciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.